Y bueno, y este domingo lleva su fin el League Golf allá en Mayacoba, primer torneo de la temporada del circuito saudí, y Erika Montoya, enviada a la Riviera Maya, nos tiene todos los detalles. Saludos Luis, muy buenas noches, pues la fiesta se terminó aquí en el campo del camaleón, y ya hay un nuevo campeón de la primera fecha que tuvo League Golf aquí en territorio mexicano, en el campo del camaleón, en la Riviera Maya, y este fue el estadounidense Charles Howell, que se llevó la victoria con menos dieciséis golpes luego de una ronda de menos ocho, pero hablemos de los mexicanos, pues estuvieron de regreso tanto Carlos Ortiz como Abraham Anser Ortiz, es el mejor mexicano dentro de la tabla, quedó en la posición número nueve con menos cinco golpes, luego de que tuvo algunas complicaciones en el campo, tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos, y esto fue lo que nos dijo. No, no, es complicación, nomás, no, no, todo es parejo para todos, todos fuimos en las mismas condiciones, nomás nos jugué bien. Sí, la verdad que feliz, la gente increíble, como te digo, pero la verdad nomás nos dio el resultado que queríamos, pero bien, la verdad que contento, y te digo que feliz por toda la gente que vino, y vino apoyando. Y bueno, Abraham Anser también estuvo presente en esta competencia, quedó en la posición número diecisiete, luego de algunas complicaciones con algunos de los palos en los fairways, y también POTS que no entraron, el tamaulipeco nos dijo esto. El golf que quería no se dio, un torneo como quiera sólido, le peleé, pues sí, me voy con un sabor de boca un poquito, pues un poquito tristón, quería, pues quería estar allá arriba, obviamente del podio, pero bueno, y también como equipo sé que no jugamos muy bien los cuatro. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo al estudio.